Las obras están ya a un punto de terminarse, la sala velatoria estaba un poco atrasada porque no depositaban plata de la soja, bueno, faltaba la pintura, ya se ha comprado la pintura, ya se está pintando, dentro de poco se va a entregar esta obra. Y después, bueno, quiero aclararle a la gente, ¿no es cierto? Y por supuesto en algún momento también se le aclararon a los canales de los medios nacionales donde salieron a decir que acá falta 1.700.000 pesos y que se faturó 950.000 pesos de la retro de mi hijo, es cierto, la retro de mi hijo ha trabajado en el pueblo, pero cuando la hice trabajar, la hice trabajar en beneficio del pueblo y no en beneficio propio. Y lo que cobraba la máquina era para los gastos que tiene la máquina, porque una máquina que trabaja en rip y todo, se joden los pernos, se joden las uñas, usa mucho gasoil porque hace mucha fuerza, entonces la obra que se cobraba era mucho más barata que acá en el mercado y sin cobrar, digamos, ni tampoco traslado, ni tampoco, digamos, el regreso. Cuando yo necesitaba una hora de la máquina, la máquina estaba disponible y se cobraba solamente la hora que trabajaba y lo he hecho en beneficio porque muchas de las obras que hice salieron mucho más baratas justamente por ese beneficio, porque nosotros los playones deportivos lo hacíamos en ocho días, son cuatro paneles, lo hacíamos en ocho días. Un día la gente de la municipalidad ponía todo lo que eran las mallas, alineaba y al otro día dos máquinas de preparar, digamos, cemento de 300 litros, una que era de la municipalidad que estaba con todos los granajes rotos que la hemos reparado y otra compré yo nueva porque quise alquilar una máquina de 300 litros para poder preparar los materiales y resulta que me la alquilaban por 10 mil pesos y la máquina era 12, entonces compré la máquina y quedó la máquina. Entonces estas dos máquinas preparaban el material y con la retroarrimábamos, tirábamos y dos personas iban regleando. O sea que en ocho días nosotros hicimos todo lo que es la base del playón, de los tres playones que hicimos, el del SIG y los dos que nos dio el gobierno por ese, vos conoces, vos decidís, ¿no es cierto? Son playones que tienen 18 centímetros de alto con una bolsa de cemento por metro cuadrado y que los pueden visitar y creo que ya lo han visto. Eso no se rompería nunca, ni pasando un tren por arriba. La verdad que quiero agradecerle profundamente, ¿no es cierto?, también al señor Luis Adap y a su esposa y a sus hijos que son los dueños de la finca La Población, que limita acá en el bordo, ¿no es cierto?, que limita con el cementerio y limita donde yo puse la escasilla de madera, donde ellos de muy buena voluntad y por ser yo la persona, porque te lo puedo asegurar que don Luis Adap y su señora no se lo hubieran entregado a ninguna otra persona que no haya sido yo, porque don Luis Adap me aprecia muchísimo, ¿no es cierto?, ellos me donaron un pedazo a la par del cementerio para ampliar el cementerio de 5.979 metros con 07, que está, digamos, tiene 50 metros de frente, 120 con 67 del frente este, ¿no es cierto?, y tiene 120 con 55 del frente oeste y 50 metros de la parte sur y norte, digamos. O sea que son 5.000 en total, 5.979 con 07, así que le agradezco de corazón al señor Luis Adap y a su esposa y a sus hijos por esta donación, por supuesto está todo hecho legalmente, está certificado por renta, está la firma de la señora de Adap, que es la presidenta de su empresa, está certificado por el juez de paz, acá hay una nota de agradecimiento que yo le hice al señor Luis Adap y a su familia.